Muy bien, vamos a continuar con más esta mañana y vamos a hablar de este tema que yo creo que a muchos de este programa, no solo a Marcia y a Danilo, nos interesa y nos compete, y es que el paso del tiempo evidencia cambios fisiológicos que no siempre se asumen con naturalidad. La aparición de las canas, encontrarnos las primeras arruguitas, sentir una piel un poco más flácida o agacharnos y escuchar un crujido de esos que ustedes han escuchado bastante aquí en el programa o en las rodillas, son algunos de los signos que muestran que estamos envejeciendo. Hay personas a las que no les preocupe este tema y lo toman con calma, mientras que hay el otro bando que sí se obsesionan con frenar el paso de los años y quieren recurrir a tratamientos estéticos para de alguna forma evitarlo, pero ¿cómo puede afectarnos el paso de la edad? Veamos este sketch donde Danilo nos lo cuenta. ¿Qué es esto? ¡Uy, estoy a robar! ¡No! ¿Será que me pongo botox? ¿Y acá? ¡Uy, no! ¿Será que me pinto? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Respira! ¡Esta pasa! ¡Y esta pasa! ¡Ya sé! ¡Una lipo! ¡No, no, no! ¡Qué lipo! ¡Qué lipo! ¡No! ¡No! A ver, Danilo, tranquilo, que estás jovencito. ¡Estás jovencito! ¡Ay, no veo! ¡Ahora sí veo! ¡A ver, Danilo! ¡Hay que envejecer con dignidad! ¡Así es! ¡Qué dignidad! Me pongo una buena cachina, me pinto el pelo, me pongo botox, y me meto de contacto. ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que envejecer con dignidad! Como dijo Danilo Esteves, efectivamente, pero bueno, en todo caso, ahora vemos hombres y mujeres también, que sí, efectivamente, el paso del tiempo nos puede afectar. Pero ahora la pregunta para la persona, la experta es, ¿a quién le afecta más, a los hombres o a las mujeres? Es lo que vamos a hablar en este momento, junto a Yagi y Danilo. Chicos. Bueno, yo quiero decir, Marce, que hoy por hoy, pues las mujeres, creeríamos que tal vez se volca más al tema de mujeres, pero yo ya tengo mi duda, yo creo que ya puede ser un 50-50. Veamos qué nos dice la experta. Vamos a verlo entonces, chicos, ustedes siguen. Así es, así es. ¿Acá? ¿Vamos para allá? Aquí estamos, ahora sí, ahora sí. Cosas que pasan en vivo, pues, uno tiene que aceptar lo que pasa en vivo. Bueno, a ver, vamos a tocar este tema que está bien interesante, cómo aceptar el paso del tiempo, y por supuesto, con una profesional, mi queridísima Karol Obando, ella es psicóloga, y por supuesto, lo vamos a abordar de la mejor manera para que no afecte a ninguno de los presentes. Mi Karol Bella, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, definitivamente, esta pregunta de si afecta más a hombros o a mujeres, realmente ahorita está como muy equitativo. Los dos géneros se preocupan por estar bien, hay una ola también de autocuidado que es bastante interesante y que es hermosa, que eso está perfecto. Lo malo es cuando sobrepasamos este punto que ya no es que me quiero cuidar porque me quiero, porque tengo conexión conmigo, sino más bien porque tengo miedo a envejecer. Y esto ya empieza también a afectar las creencias que tenemos de nosotros mismos. O sea, yo a mí me tengo la percepción de que históricamente o antes era más la mujer, ¿verdad? Pero hace ya, no sé cuánto, 15, 20 años tal vez, un poquito más, y el hombre también se preocupa bastante. Por ejemplo, yo por molestar siempre que me preguntan en la edad, me dicen, ¿qué edad tiene? Y yo tengo, ¿cuándo? Lo tengo, o los 20 y siempre, los famosos 20 y siempre. O cuando me dicen a mí, alguna amiga, qué sé yo, que parezco de menos, yo como que saco pecho y todo. Pero no sé a qué se debe, o sea, solamente a tener miedo del paso leal o a lo que piense la gente más joven. Claro, bueno, aquí hay un escenario importante y es que la vejez va a llegar, que la vida va evolucionando, nuestro cuerpo va cambiando, nuestra elasticidad, nuestra musculatura va cambiando. Esto físicamente es inevitable, a nivel cognitivo también, y pues esto no es que sea sencillo. Precisamente, hay una frase muy linda que dice, es que en la juventud debemos empezar a tejer el abrigo que nos va a cubrir en el frío de la vejez. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es súper lindo porque no hay que esperar a estar enfermos, no hay que esperar a estar en una edad súper avanzada para cuidarnos. Para cuidarnos. Sino que podemos empezar desde muy jóvenes, pero para envejecer con amor, con honor, tampoco llegar a esos extremos de querer hacerse de todo en la cara, en el cuerpo. ¿Puede tener relación también como compartir con gente más joven que tú? O sea, si yo me voy junto con a lo mejor gente más jovencita, me voy a sentir obviamente incómoda y voy a querer, o sea, no voy a querer aceptar mi edad, si a lo mejor mi entorno tiene mi misma edad, comparten lo mismo, a lo mejor son matrimonios, que tienen hijos, que es lo que yo estoy viviendo, no me va a afectar. ¿Tiene que ver con eso un poco? Sí, algunas personas, eso ya es más como de personalidad. Existen personas que se sienten más afín con personas más jóvenes, hay personas que se sienten mejor con personas de su edad, tiene que ver también con madurez, como uno ve la vida, con qué conversaciones se identifica, etc. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esta personalidad, pero sí no llegar a ese punto de rechazar la edad. Entonces tengo miedo a envejecer, voy en contra de todo, me hago de todo, ya no quiero salir vestida como se visten las personas de esta edad, y empezamos a presionar, no es que las personas mayores no se puedan vestir jóvenes, claro que sí, pero es ese rechazo al mismo cuerpo. Y presionamos también un poco con el tema de querer operarnos, arreglarnos, o me voy haciendo esto, o el botox, porque por ejemplo yo me he puesto botox y hay personas que me dicen no te pongas porque ya te pones, y ya eso vas a querer más y más y más y más hasta que tu cara ya esté, que no tengas expresión. No, no se trata de eso, yo pienso que todo es válido siempre y cuando no sea una exageración. Si es para estar mejor, está bien, pero es cuando ya me rechazo y no me acepto, es que ya viene el conflicto. Tenemos a Marcelo que tiene una pregunta, obviamente tenía que tener una pregunta a Marcelo. Claro, este es su tema, este es su tema, Marcelito. Claro que sí, este tema por supuesto que preocupa a todos, pero es caro, la pregunta es, ¿cuándo ya esto se vuelve patológico? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando le dicen a una persona que se viste de una manera más juvenil, oye, ¿qué se cree este viejo ridículo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se vuelve patológico que en realidad necesitas ayuda? Cuando realmente ya no hay una aceptación, cuando todo el tiempo se rechaza, cuando incluso hay personas que no se quieren ver en el espejo, hay personas que dicen, no, 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 es que esto no es lo que yo soy. ¿Eso tiene que ver con el síndrome de Peter Pan? Sí, también. ¿De negarse completamente? O cuando no quieren fotos sin filtro, por ejemplo. Exactamente, cuando niegan su existencia, su realidad. Ocultar la edad, por ejemplo, que te pregunta, dice, 20 y siempre, como lo mencionábamos, o a lo mejor están de cumpleaños y ponen el signo de pregunta, que molestaba por nosotros al principio del programa. Sí, son personas que les cuesta, ¿no? Pero hay personas que sí definitivamente dicen, no, yo estoy joven, yo no tengo esta edad, yo no me acepto, yo no quiero esto, no quiero verme en el espejo. Ahí necesitan... Estaba leyendo algo que se llama midorexia, pero ¿eso es solamente hombres o también hombres y mujeres? No, puede darse en las dos partes, pero si ya hablamos de una patología como tal, siempre tiene que ir atendida con un profesional. ¿Cuál es la edad que ya empieza esto a hacer como que una incomodidad, digámoslo así, los 30, los 40, o la famosa crisis de los 40? Pues después de los 40 ya empieza una reflexión distinta, ya empieza como una planeación de, ya tengo que revisar hacia mi futuro, tengo que trabajar un poco más en mí, empezamos a ver cosas que antes no se habían visto, como seguros de vida, como jubilaciones, un montón de evaluaciones. ¿Y el cuerpo también empieza a reflejar eso? El cuerpo empieza a reflejar. A mí me pasa eso, que mi cabeza me dice, en mi cerebro yo tengo tanta capacidad física y cuando ya lo voy a hacer, ahí me doy cuenta que el cuerpo me dice, no, ya no tanto, no tanto. No tanto, no tanto. Me duele un poquito. ¿Qué tenemos que hacer, Carol, cuando ya entramos a esta edad, por ejemplo, para, porque mucho nos choca, seamos honestos, en la juventud no todos nos cuidamos, no pensamos en lo saludable, no pensamos en que va a venir esta etapa, en que realmente nos vamos a dar cuenta que ya no somos los mismos de antes. Cuando ya llegamos a esta etapa, ¿hay algo que podamos hacer para cambiar un poco esa mentalidad de no querer aceptarlo? Bueno, hay que empezar a tener esa conexión con uno, a tejer ese abrigo del que hablábamos al inicio y decir, voy a empezar a quererme y a cuidarme, voy a empezar a ejercitarme un poquito, voy a empezar a tomar un poquito más de sol, voy a empezar a leer más para estimular la parte cognitiva, a tener, sociabilizar, también es algo muy importante. Lo importante es empezar a aceptar porque cada etapa tiene algo valioso, algo distinto y algo maravilloso. Y hay que permitirle también a las otras generaciones hacer lo suyo, ¿no? Si la persona ya es la abuelita, sea la abuelita porque su hija ahora es la mamá. Y eso es bonito y es sabiduría y cada edad puede tener una magia. Carol, para finalizar, ¿cómo sobrellevamos esto si estamos en negación absoluta de que no aceptamos lo que estamos viviendo? Si cumplimos, por ejemplo, 35 todos los años. Eso pasa, eso pasa. Sí, sí, sí. Se están perdiendo de muchas cosas, así que solicitar ayuda es muy importante porque la vida se acaba cuando se acaban los años, no cuando nosotros empezamos a decir ya no, entonces anticipamos y perdemos muchísimo tiempo. Así que aquí lo importante es reconocer que entre mejor nos aceptemos, menos exigencia vamos a tener con algo que es absolutamente inevitable. Así es. Si hay alguna depresión por el tema del paso de la edad porque me siento que ya no puedo salir con gente joven, que ya no puedo hacer esto, que ya no me da el físico y no quiero aceptar, me pinto, me tiro, qué sé yo. ¿Por qué se da la depresión y qué se puede hacer? En esos casos sí o sí hay que acudir a profesionales porque ya estamos hablando de una obsesión, ya estamos sometiendo el cuerpo también a una presión. Hay personas que llegan a este tipo de obsesiones y exponen su vida. Entonces hay que tener ayuda terapéutica porque si no esto va a seguir creciendo. Lo que no se trata sigue creciendo y si hay depresión también terminan aislados o pueden terminar en algo muy fuerte que puede ser el suicidio. Así que hay que estar alertas, hay que buscar redes de apoyo y centrarnos en la solución. Así es, mi Carol. Te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy con esta excelente información. ¿Dónde te pueden encontrar si requieren de tu ayuda con este tema tan importante? Gracias, arroba carol o bando en Instagram o pueden comunicarse al 098592-7245. Perfecto, mi Carol. Muchas gracias, Marcel.